Música Buenas tardes, ¿se podría presentar de favor? Hola, ¿qué tal? Soy Everardo Mora, director general del arte del maquillaje y somos una empresa dedicada a los efectos de maquillaje y caracterización para cine, teatro y televisión. Hemos tenido trabajo desde hace 35 años con muchos actores, muchas películas importantes. Mencionar algunos, Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? Todos los personajes fueron hechos por mí, afortunadamente. El Wiri Wiri, Andrés Bustamante, todo lo que es los mundiales de fútbol, todos son los protagonistas, también estuvimos colaborando con él, haciéndole personajes, como el Dr. Chunga, el Ahí Está, todos los personajes que de alguna manera formaron parte importante del inconsciente colectivo, que ya son muy conocidos. Hemos trabajado en películas como La Máscara del Zorro, Apocalito, películas mexicanas, por supuesto, lo que es Categuira, lo que es Sobrenatural, Cinco Días sin Hora, o sea, son demasiadas películas. Los invitamos a que se metan también a nuestro Facebook, que es el arte del maquillaje. Y también hemos trabajado en obras de teatro importantes, como La Villa y la Bestia. Estamos preparando Shrek ahora, y también hemos trabajado para el fantasmaquillaje.com, pero para muchas puestas más. Y también damos talleres, todo lo que son cursos diplomados de maquillaje y caracterización profesional. En el artedelmaquillaje.com van a tener mucha información al respecto. Y, por supuesto, pues, vénganse a disfrazar y a caracterizar. Esto es algo fantástico. Y, por supuesto, el cosplay, que es lo que nosotros hacemos, es los cursos de automaquillaje para que tú desarrolles tu propio personaje. Vestuario, el concepto de la peluquería. Si necesitas prostéticos, por ejemplo, aquí tengo al pingüino. Es un homenaje a Stan Winston. Este es un foam blattes. Y este maquillaje, por supuesto, crea la fantasía y crea todo lo que implica un personaje que va a hacer que seas el personaje. Este es nuestro trabajo. Tu imaginación es nuestro límite. Muchísimas gracias. Gracias.